Se va de Pumas, afición se despide de Dineno, Mohamed lo borró en toda la liguilla. Aficionados creen que el ciclo de dinero con Pumas ha llegado a su fin. Juan Ignacio Dineno, quien en este torneo entró a la historia de los Pumas al convertirse en uno de los goleadores del cuadro universitario, tuvo que ver gran parte de la apertura 2023 desde el banquillo de suplente, ya que Mohamed le dio más confianza a Gabriel Fernández, por lo que varios aficionados consideran que el encuentro ante Tigres fue el último con el cuadro auría azul. Con la llegada de Mohamed al banquillo universitario, el delantero argentino vio disminuidos sus minutos a pesar de ser uno de los goleadores del equipo con 6 goles en el torneo regular. Sin embargo, nunca se ganó al turco a tal punto de borrarlo en la liguilla, pues tuvo escasos minutos ante Chivas y los Tigres. Dineno ingresó en la segunda mitad de la semifinal de vuelta ante el 4 Felino, pero poco pudo hacer, el argentino disputó solamente 57 minutos en 4 partidos de la liguilla, dejando en claro que ha pasado de tener el rol protagónico a uno secundario, incluso del prete tuvo más actividad que él en la fiesta grande. Pumas sabe que tiene una gran oportunidad de venderlo en esta ventana de transferencias, ya que aún tiene un buen cartel dentro del fútbol mexicano. Cruz Azul es un equipo que ha insistido en los últimos torneos, pero la importancia de Dineno en el cuadro de azul evitaba su llegada. Ahora, en esta situación que atraviesa al interior de la institución, se espera que se resuelva su futuro en las próximas semanas. ¿Y tú qué opinas de esto? ¿Crees que Pumas debe vender dinero ya en este mercado invernal? Déjame en los comentarios lo que piensas.